Que te pasa viejo año, que te pasa Que ya tienes tus maletas preparadas Dime si es que te han botado de la casa Porque estás viejo, porque no sirve para nada Las cosas viejas como tú las botan Mas si saben que otro llegará Pero no llores, échate un trago Que yo te recordaré Por los ratos que me felicitan En tus días yo pasé Ya falta poco para que te vayas Porque ya va a sonar el cañonazo Pero yo estoy tan triste como tú Porque no tengo quien me dé un abrazo Ya falta poco para que te vayas Porque ya va a sonar el cañonazo Pero yo estoy tan triste como tú Porque no tengo quien me dé un abrazo Y a tu salud brindaré Que te pasa viejo año, que te pasa Que ya tienes tus maletas preparadas Dime si es que te han botado de la casa Porque estás viejo, porque no sirve para nada Las cosas viejas como tú las botan Mas si saben que otro llegará Pero no llores, échate un trago Que yo te recordaré Que yo te recordaré Y a tu salud Deseando que regreses algún día Y a tu salud brindaré Viejo año brindaré Viejo año brindaré Y a tu salud brindaré Viejo año brindaré Viejo año brindaré ¿Qué te pasa viejo año, qué te pasa? Que ya tienes tus maletas preparadas Que me siguen que te han botado de la casa Porque estás viejo, porque no sirve para nada Las cosas viejas como tú las botan Y mas si saben que otro llegará Pero no llores, échate un trago Que yo te recordaré Con los ratos que me felicitan En tus días yo pasé ¿Qué te pasa viejo año, qué te pasa? 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 Y a tu salud brindaré Viejo año brindaré Viejo año brindaré